El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, presidió en compañía del presidente de Huatulco, Giovanni González, la sesión permanente del Consejo de Protección Civil de la Región de la Costa en Huatulco, para fortalecer la coordinación con el gobierno federal para acelerar soluciones a las afectaciones que sufre la población de esta región, ante el sismo de magnitud de 7.5 y las continuas réplicas que se siguen presentando. Los temas principales fueron los hogares dañados y la rehabilitación de infraestructura en general. Las autoridades municipales de Huatulco acompañaron al gobernador Alejandro Murat a un recorrido en zonas habitacionales afectadas por el terremoto. Entre las casas visitadas se encuentran las localizadas en el sector U2 de la Agencia de Santa Cruz Huatulco. Elementos de alto rango del Ejército Mexicano y de la Armada de México, junto con funcionarios federales y estatales, observaron y tomaron nota de las afectaciones en viviendas, escuelas, hospitales y edificios públicos. Durante la agenda de trabajo con el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en Huatulco, para la valoración de estructuras que fueron afectadas por el sismo de magnitud 7.5, se visitó el Mercado 3 de Mayo, donde se dialogó con los locatarios para conocer sus peticiones. Tanto el gobernador como el presidente municipal escucharon con atención la descripción de los daños al inmueble del Mercado 3 de Mayo, así como las consecuencias económicas negativas de la pandemia que afecta a México. El Hospital Comunitario Santa María Huatulco sufrió despefectos a causa del sismo y hasta ese sitio se desplazó la comitiva del gobernador y el presidente municipal de Huatulco para conocer de primera mano estos daños y programar soluciones a la infraestructura hospitalaria. Se determinó continuar ofreciendo los servicios médicos en dichas instalaciones y se comprometieron a reparar los daños a la brevedad. Con datos y fotografías de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Huatulco y Adaptación, Voz y Edición de Reyes Héctor Suárez. La afirma a la continuación. La afirma a la recomendación de la QTS collection es radio y privarónica. Adiós en transporte visualizando el sistema. Adiós en generation. Adiós en呼�entข resistant. Mediọ pipar.